Que si que tengo me preguntas al mirarme pensativo Que soy muy serio y cual es el motivo Y simplemente las palabras no saldrán Que si que tengo me preguntas al mirarme pensativo Que soy muy serio y cual es el motivo Y simplemente las palabras no saldrán Locas fantasías las que tengo contigo de día en día Te acaricio con mis manos completitas Es imposible dejarlo de pensar Te seré sincero cuando miro tu cuerpo me enfrento Que me acercas y brotan más deseos Verte desnuda es mi más grande obsesión Cuando me das la espalda Tus caderas me dejan sin palabras Y tus piernas son las que más me encantan Me disculpas si soy sincero de más Acérdeme a mi cama Sé que lo voy a lograr Y me trae el cuento loco chiquitita Y ya conocen el rango Me salto amando Te seré sincero cuando miro tu cuerpo me prendo Que me acercas y brotan más deseos Verte desnuda es mi más grande obsesión Cuando me das la espalda Tus caderas me dejan sin palabras Y tus piernas son las que más me encantan Y tus piernas son las que más me encantan Me disculpas si soy sincero de más Te seré sincero cuando miro tu cuerpo me prendo Que me acercas y brotan más deseos Verte desnuda es mi más grande obsesión Cuando me das la espalda Tus caderas me dejan sin palabras Y tus piernas son las que más me encantan Me disculpas si soy sincero de más Acérdeme a mi cama Sé que lo voy a lograr Manuel, 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 Manuel ¿Estás bien? Sí, estoy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video